En el marco de la operación Guatuzo, la Guardia Civil y la Dirección de Investigación Criminal de Colombia desarticularon dos organizaciones criminales dedicadas al blanqueo de capitales. La investigación se inició el año pasado, cuando la Policía Nacional de Colombia facilitó información sobre una familia originaria de este país asentada en Zaragoza y que estarían llevando a cabo un posible blanqueo de capitales para otras organizaciones vinculadas al tráfico de drogas. A través de métodos como el pituceo, por el que se fracciona una gran cantidad de dinero en efectivo y se envía en pequeñas remesas, y la compra de criptomonedas, estas organizaciones blanquearon cerca de los 2,5 millones de euros. Se han intervenido dos vehículos, soportes informáticos, teléfonos móviles y documentación bancaria y económica que muestran el gran número de transacciones efectuadas por los miembros de las organizaciones. Fueron detenidas 23 personas de nacionalidad española, colombiana y venezolana, y se realizaron 10 registros en Madrid, Zaragoza y Toledo, y en la ciudad colombiana de Cúcuta. Fueron detenidas 23 personas de nacionalidad española, colombiana de Cúcuta. Fueron detenidas 23 personas de nacionalidad española, colombiana de Cúcuta. ¡Logor de Cúcuta! Dependida 23 personas de nacionalidad española, colombiana de Cúcuta.